El diputado aliado del Frente Sandinista Wilfredo Navarro en entrevista a la cadena Telesur afirmó que en cualquier momento Nicaragua puede asumir un juicio para demandar la indemnización ante un organismo internacional en referencia a la demanda de 17 mil millones de dólares que la Corte Internacional de la Haya ordenó pagar a Estados Unidos por daños y perjuicios al apoyar la intervención armada en la década de los 80. Si a eso lo traemos a valor presente, eso ya se duplicó y Nicaragua no ha perdido el derecho a exigirlo. El político señaló que Nicaragua aún no ha perdido el derecho a exigir la indemnización que en septiembre de 1992 fue perdonada por decreto durante el periodo presidencial de Violeta Barrios de Chamorro. El gobierno plegado a los norteamericanos de los chamorros, de Violeta Chamorro, no hizo una presentación oficial del desistimiento. Entonces la acción civil internacional está vigente y en cualquier momento Nicaragua puede asumir un juicio para demandar la indemnización ante un organismo internacional, en este caso la Haya, que fue la que dio la sentencia que condenó el ataque y la agresión que se estaba dando a Nicaragua. Para Navarro, la posibilidad de reabrir el juicio contra Estados Unidos se podría impulsar a través de la Asamblea Nacional. Debemos de impulsar a nuestro gobierno y apoyarlo y en cierta forma presionar para que se inicie un juicio donde se demande esa indemnización contra Estados Unidos. Las declaraciones de Navarro se dan el mismo día que la firma consultora MIR revelara que el 82.2% de la población encuestada tuviera de acuerdo a que se inicie el proceso legal en contra de Estados Unidos. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.